El fiscal de Guanajuato, Carlos Amarri Paguirre, se negó a responder o dar siquiera su opinión sobre las recientes declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que en dos ocasiones durante la mañanera ha insistido en su remoción. Ya me tengo que ir, fue lo que dijo para después cerrar la puerta de la camioneta, a pesar de que momentos antes había confirmado que atendería a los representantes de los medios de comunicación. Y es que ya son dos ocasiones en las que Andrés Manuel López Obrador ha sugerido que en Guanajuato debe removerse a Carlos Amarri Paguirre al considerar que su trabajo no ha dado los resultados esperados. Antes de evitar a la prensa, se limitó a señalar que la Fiscalía le ha dado acompañamiento a las familias de personas desaparecidas, esto al ser cuestionado sobre las buscadoras que solicitaron la intervención de la Fiscalía luego de haber hecho una búsqueda independiente en la comunidad Positos, en los límites de Cueramaro y Manuel Doblado. ¿Por qué no se le dice el acompañamiento por parte de las autoridades? Todos los acompañamientos que nos han solicitado en el ámbito de las competencias, obviamente de la Fiscalía, los hemos atendido. La Secretaría de Salud de Guanajuato reportó este inicio de semana la confirmación de 246 nuevos positivos que se dieron en la entidad, concentrados en su mayoría en nueve municipios. Las ciudades que reportaron más casos fueron en primer lugar el municipio de León, con 33 pacientes más, Irapuato con 25, Guanajuato Capital con 20, le sigue Salamanca con 15 más, Apasuel Alto tiene 13 pacientes más, Acámbaro 10, así como Dolores Hidalgo, que también confirmó 10 más. Ante estos nuevos confirmados suman un total de 138.731 acumulados, de los cuales 125.087 ya se recuperaron, pero se mantienen 2.470 casos activos con posibilidad de contagiar, en revisión se encuentran 771. Mientras que las defunciones registradas en las últimas horas fueron cuatro, identificadas en Apasuel Alto, Irapuato, León y Salamanca. La aplicación de la vacuna en los jóvenes de 18 a 29 años de edad en León todavía no tiene una fecha confirmada. Sin embargo, se espera que se realice luego de la segunda dosis en adultos de 40 a 49 años. Se espera que se realice luego de la segunda dosis en adultos de 40 a 49 años. Lo anterior fue confirmado por el presidente municipal Héctor López Santillana, luego de que la semana pasada tuviera reunión con Emilio Vargas, representante de la Secretaría del Bienestar. El presidente destacó que le quedan 70 días de su gobierno, por lo que espera que antes de esa fecha el gobierno federal pudiera precisar cómo quedaría el esquema de vacunación para evitar fallas durante el cambio de administración. Asimismo, urgió a la federación para que se pueda tener lo más pronto posible la vacunación universal y que los jóvenes que son los que están concentrando mayor número de contagios puedan tener su esquema completo de biología. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana, Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias!